Música Hola amigos inteligentes de YouTube, bienvenidos a otro video más del Poder Consciente. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Ráfaga Tablada, Bufonema Hima, Samandhi La Luz de Tu Ser y Per Aguirre. Y si les gusta el tema o se sienten identificados con alguno de ellos, no olvides suscribirte o síguenos. También si crees que puede ser de ayuda a otra persona que conozcas, también compárteme. Para los que están interesados, como siempre, en terapias emocionales, personales o consulta vía telefónica de fechas que tenemos con la medicina del zapito Bufo Alvarius, contáctanos a nuestro número que aparece en todas estas páginas que, por cierto amigos de Cancún y Rivera, Maya en general, vamos a estar este mayo por allá, comuníquense. Y como siempre agradezco en este tu canal, tus comentarios y participaciones como testimonios de ustedes, amigos que ya han interactuado con nosotros. Esperamos que compartan las experiencias con los demás. Como déjenme decirles, compartirles y por este medio agradecerles al hermoso grupo que se reunió para la ceremonia allá en San Luis Potosí y admirarles su organización, su preparación y trabajo. Gracias a cada uno de ustedes por confiar, antes que nada, en nosotros y por querer hacer este salto cuántico que todos los humanos nos urge tener y muy en especial enfatizar la labor de nuestro gran amigo Fernando Pompeán que hizo posible este grupo tan unido y organizado. Un saludo a todos ustedes, amigos hermanos de San Luis Potosí. En esta ocasión quisiera hablar de un tema que puede ser muy abstracto. Pues las bases científicas disparan una ola de conjeturas acerca de ella y el solo pensar en ella nos puede causar angustia por tan desconocida. Todas las que la queremos esquivar, pero a la vez es tan reconocida y es tan temida. Y es porque no se sabe a ciencia cierta qué es exactamente y es la muerte o el miedo que le tenemos a la muerte. Todos sabemos algo del tema o sabemos que está ahí pero no queremos aceptarla como un destino inesquivable y si no sabemos nada, se los voy a decir. El nacer es el acto más suicida que puede tener el ser humano ya que él tiene el 100% de efectividad. Ni el cáncer, ni el VIH, ni el asesinato juntos llegan a esta cifra. Nada tenemos más seguro como futuro en nuestras vidas que este suceso natural del ser humano llamada la muerte. Entonces, ¿por qué es que es lo más misterioso y poco conocido, lo más temido, lo más enigmático? ¿Por qué? Si ha existido desde la creación misma y hemos vivido con ella desde entonces. Nada es más antiguo que lo que hemos estudiado en miles de millones de años. Y es que realmente no hay más que los testimonios de algunas personas que la han sentido por minutos como referente preciso de sus declaraciones que solo sirven para confundir más a los científicos. Y es porque uno dura muy poco como para que sea ideal para un estudio a profundidad. Y el número dos, al parecer, nunca es igual para ningún ser humano. Esta vivencia de segundos o minutos. Lo que sí hay como un denominador es la luz al final de un túnel que siempre hemos escuchado. O simplemente luz sin túnel. Al creer cómo sería esa experiencia en el momento en el que sucediera, nos ha traído en consecuencias todos estos años y llamado a la inquietud por misteriosa y desconocida, siempre en hipótesis de cómo será la nuestra. En creencias súper bien infundadas, déjenme decirles, por sectas, creencias religiosas, creencias sociales, etc. Se ha venido estudiando y es que tampoco lo podemos controlar, no podemos prevenirla como el que va a llover. Pero pensamos siempre en ella como si fuéramos a decir cómo será o decidir cómo será. Todos la tenemos bien presente y es algo para algunos un inquilino muy molesto y temido que no paga renta, pero vive en tu cabeza. Su presencia en el arte es constante, siendo uno de los elementos dramáticos a los que más se recurre el ser humano, tanto en teatro como en el cine o en las novelas o en los relatos o libros. Nos han enseñado que la evolución del hombre está compuesta por ciclos, y es cierto, pero debemos de tener como primicia las enseñanzas de que el ser vivo, humano o no, debe de nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir, acompañado ya después con la descomposición física, alejar nuestro cuerpo después de cumplir este ciclo. Pero en esos procesos de desarrollo han venido flachazos de descomposición en donde uno puede cambiar este ciclo o interrumpirlo, con no desarrollarse ni crecer y preferir morir antes de hacerlo, como es el caso del suicidio. Como también nos han enseñado que la mujer, o sea, su destino es ser madre, mientras que debería dedicarse la mujer a ser solo un ser humano. Y si no quiere multiplicarse, pues está bien, a veces uno no quiere traer al mundo otro ser humano por posibles encuentros nada agradables con la muerte, por ejemplo, ya sea de un cercano o de un familiar, trágicamente sucedida. No queremos traer al mundo para que no sufra, vamos. Ahí detenemos este proceso. Pues primero no dejamos crecer al ser humano por la decisión de la madre y abortamos. Y segundo, el desarrollo después del nacimiento, en algunos casos, no son muy provechosos y detenemos ese proceso porque a la mujer, sí, porque la mujer se optó por desarrollarse y multiplicarse, pero sin una preparación de vida para transmitir ese conocimiento, para educar al otro ser humano. Si apenas se puede uno con nuestra vida, pero la finalidad, el ciclo final, ese no se puede saltar y es la terminación del juego. Desde la religión hasta la ciencia ha dado su término acerca de lo que creen que puede ser la muerte. En este caso, a quien más le creeríamos sería a la ciencia y no a la espiritualidad, ya que uno demuestra únicamente fe y algunos desprendimientos que no necesariamente sería el desprendimiento de la muerte. Con el sapito, por ejemplo, esta sustancia que sola la generamos de esa manera, en este ejemplo del antes de morir, se puede dar uno una idea cercana, al igual que lo que dice la ciencia que pasa después de la muerte, solo que con el sapito es inducido y solo es una sensación, más no quiere decir que está sucediendo realmente. Porque recuerden que si hay que renacer, primero hay que morir. Pero la ciencia, como en las experiencias cercanas con la muerte, existen distintas percepciones, de acuerdo con lo que uno cree y se fabrica, como el paraíso o el purgatorio o la nada absoluta, lo que es muy claro es que todos nos fabricamos ese posible acontecimiento a nuestra creencia y conveniencia. Una de estas creencias es el olvido, la nada absoluta, como dije. Morimos y se acabó el juego, ya no hay más tú, ya no hay más nada, solo somos impulsos neuronales o más bien neuroquímicos, que si dejan de transmitirse termina la señal y tantan. No más sentimientos, no más pensamientos, no más emociones. Esta es la más precisa o cercana posibilidad a lo que la neurociencia explica, que es el proceso de la muerte. Pero también existe quienes fabrican su terminación en el cielo, la eternidad, el paraíso, tiempo y espacio infinito, donde la alegría fluye y puedes encontrar a tus seres queridos que ya han partido. Y si ya tenemos como creencia el cielo, pues en todo debe de haber su polaridad y por eso tenemos el infierno. También por la eternidad, ¿eh? Pero a diferencia del cielo, este está diseñado únicamente para miembros muy exclusivos VIP, que por sus acciones en la tierra, y no entendiste la clalección, encontraste el Espíritu Santo y Dios decide a dónde pertenecerás en esa eternidad de sufrimiento y dolor. O te puedes ir al purgatorio, donde no perteneces ahí arriba ni abajo. Pues Dios no sabe qué hacer contigo, por eso te pone en un cuarto muy oscuro, con un muy aburrido tú y nada más. Ah, y esta no es para la eternidad, aparte, pues en el purgatorio es como un infierno transitorio nomás. Si aprendiste la lección y estás arrepentido ahora y ya te toca limpiecito y libre de pecados entrar ahora sí al paraíso divino. Estas son las que nos enseñan nuestras abuelitas y madres religiosas hasta hoy en día. Y está bien, digo, pero las creencias y suspicacias van más allá y no nos quedamos con ese tipo de versiones y creamos unas nuevas un poco más realistas. O que ustedes... ¿Qué piensan ustedes? Porque existe la teoría, por ejemplo, cuántica del biocentrismo, por ejemplo, que dice que todo es producto de nuestra conciencia y que cuando morimos nos convertimos en luz perene y volvemos como otra forma de energía. Pues ya hemos visto o hablado aquí de esto en este canal que el universo sabemos que nada desecha, todo lo recicla. Viéndolo así, la muerte no existiría y solo es un cambio de lugar o de forma. La reencarnación, creencia religiosa donde vuelves interminablemente en otro ser humano, animal o cosa. También está la simulación. Todo es una simulación. Todo fue y es creado por ti. No existe nada sin que tú seas el diseñador de esa vida. Aquí realmente lo que dice es que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Aquí cabe muy bien. Existe también la resonancia, el último recuerdo, el último pensamiento que ese sentimiento te lo llevas y resuena en el universo para toda la eternidad. También el despertar, en donde toda esta vida era un sueño, despiertas en otra nueva realidad y las anteriores vidas te han dado la experiencia, pero conforme vas viendo esta vida, esos recuerdos se disuelven convirtiéndose en un olvido total de nuestra proveniencia. O la repetición, la misma vida pero sin el recuerdo del anterior. En esta teoría, los déjà vu son considerados remembranzas de eso ya vivido con anterioridad. Otra teoría es que todos son tú. Cuando hayas vivido todos los tipos de personas recarnando una y otra y hayas padecido todo lo de cada uno de esos seres humanos podrás trascender y podrás irte como un maestro ascendido. Pero hasta entonces yo siento que esta teoría sí que tardará un buen rato. por lo menos en mi caso. También se cree que somos seres de tres dimensiones experimentando la vida un rato en cada tiempo. Tu nacimiento en frente y en la cola tu muerte haciendo saltos cuánticos hacia donde se dirige la velocidad de la luz. Bueno, todas estas teorías han sido unas estudiadas y las otras vienen de creencias pero ¿por qué es que tenemos tanto miedo al momento que sucederá? La muerte es un efecto terminal de la extinción del proceso homostático en un ser vivo. O sea, la capacidad de mantener una condición interna estable regulada entre materia y energía y con el metabolismo es un ejemplo. Es la temperatura corporal el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad. Algunas personas en momentos determinados de su vida experimentan el sentimiento autodestructivo de terminar su existencia pero tenemos como última defensa el instinto de supervivencia con estos químicos que nos impulsa a esquivar la muerte. Por ejemplo, si un suicida que salta al vacío intenta inconscientemente agarrarse de algo para no morir es por este instinto de supervivencia. La muerte no es un misterio para quien sepa algo de biología por ejemplo. La muerte no asusta a un ateo también porque sabe que nada después de muerto estará no ocurrir o sea, no le va a ocurrir nada después de muerto y estará con el señor muy pronto lo único que podrá asustarle es una muerte lenta y dolorosa pero la muerte asistida nos libera de ese temor. El miedo a la muerte se debe también a dos hechos que ocurren dentro de nuestro inconsciente. En primer lugar la muerte nunca te va a llegar si lo queremos nosotros mismos es decir la causa de la muerte es externa no la podemos prevenir ni predecir en este sentido se le atribuye un carácter maligno incapaz de soportarlo lo vemos como mala además y digo controlarlo y lo vemos como mala porque no puedes decidir en este momento que te dé un infarto no puedes controlarlo llegar en un momento que tenga que llegar lo vemos como mala la juzgamos la perjuzgamos para nuestro inconsciente es inconcebible morir por alguna causa natural ahora como la vejez porque tenemos a la enfermedad por encima en segundo lugar la persona no es capaz de distinguir entre un deseo y la realización este es el deseo al morir y me quiero morir y la realidad planeando que genera un conflicto en nosotros y en cómo la vemos a veces la persona se considera responsable de la muerte de otro en el sentido de que el deseo de matarlo el hecho de que se haya muerto genera culpabilidad por eso el proceso de dolor siempre lleva consigo algo de ira en este sentido se depositan en las personas muertas dos sentimientos y el amor que se tiene y luego teniendo por esta a lo largo de su vida el odio generado por la sensación del abandono que genera la pérdida de este ser querido el miedo a la muerte surge como una negación hacia la vida hacia la existencia de ella misma además y la concepción de la muerte como fin o como tránsito su creencia es una vida después de la muerte el juicio final actúan como condicionantes para la actuación de los individuos en un sentido u otro la idea de inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y momentos históricos de nuestra humanidad la decisión de creer o no creer exactamente es que está en nosotros la esperanza de vida en el entorno social determina la presencia en la vida de los individuos que es la muerte y la relación con ella esto se resume en dos probables o dos caminos la realimentación negativa tiende a ser tiende a estabilizar un sistema corrigiendo las desviaciones del punto de ajuste y constituye el principal mecanismo que mantiene la homeostasis algunos ejemplos son con frecuencia la frecuencia cardíaca la presión arterial el ritmo respiratorio el pH de la sangre la temperatura corporal y la concentración de los fluidos del cuerpo entre otros y la realimentación positiva es que cuando la retroalimentación donde se invierte la dirección del cambio regresa al sistema de condición inicial de esta manera la vida de un organismo puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción toda acción tiende a la búsqueda de ese equilibrio pero a veces los pensamientos y actos no nos dejan tradicionalmente se ha aplicado en biología pero dado el hecho de que no sólo lo biológico es capaz de cumplir con esta definición otras ciencias y técnicas han adaptado también este término y con ello el fin de la vida puede producirse por causas naturales vejez enfermedad consecuencias de la cadena trófica o inducidas como el suicidio homicidio eutanasia accidentes desastres medio ambiente etcétera el proceso el proceso de fallecimiento si bien está totalmente definido en alguna de sus fases desde un punto de vista neurofisiológico bioquímico y médico aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico existen discrepancias científicas al respecto el miedo a la muerte es el resultado de tenerle miedo a la vida un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento decía Mark Twain elegir ser positivo y actuar agradecidamente va a determinar cómo vivirás tu vida la misión en la vida no es sólo sobrevivir sino prosperar hacerlo con cierta con cierta pasión cierta compasión algo de humor de un poco de estilo cada mañana cuando me despierto puedo elegir la alegría felicidad negatividad dolor para sentir la libertad que viene de ser capaces de continuar a hacer errores y elecciones hoy elijo sentir la vida no a negar mi humanidad sino aceptarla la muerte forma parte de todos los sistemas vivos pero ¿por qué el ser humano es el único que reflexiona y se preocupa por ella? miedo sufrimiento negación todos estos comportamientos que tenemos ante la muerte tienen una explicación científica una explicación que se halla como siempre en nuestro cerebro y cuyo objetivo es explicar a partir de conocimientos científicos relacionados con la biología la psicología la neurología y la sociología como el ser humano se ha enfrentado a la muerte a lo largo de la evolución y que tiene que ver con nuestra manera de ver la muerte y con los procesos cerebrales el ser humano es el animal más complejo que existe ciencia y tecnología se dan de la mano para que el ser humano haya llegado a la complejidad que lo conforma hoy en día gracias a años y años de progreso somos el animal más complejo que existe seguido con algunos primates avanzados de los cetáceos y de los elefantes como lo dicen algunos estudios y es que el cerebro humano es el único con capacidad de abstracción capaz de asimilar que hay un pasado un presente y un futuro incierto gracias a eso a reconocer las emociones a nuestro nivel de autoconciencia y al miedo que juega un importante papel como siempre somos los únicos que podemos concebir la muerte y hacernos preguntas como quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde venimos vamos al hacer la cuenta sobre la sobre dosis de la terminación de la terminación de la vida hace que la aguantemos o no el sufrimiento ante la muerte y las preguntas sobre el más allá está bien pero por qué sufrimos ante la pérdida de alguien es básicamente porque es irreparable perdemos para siempre a alguien que queremos y lo queremos porque esa persona es única e irrepetible perdón sobre todo desde un punto de vista biológico ya que los genes de cada uno son exclusivos en el mundo jamás volverán a repetirse los gorilas por ejemplo definen el morir como agujero cómodo dormir y adiós bye se acabó el viaje al parecer este estudio es el más cercano al del humano entonces por qué nos las ponemos tan difíciles esto se debe a la complejidad del mismo cerebro del ser humano que es un arma de doble filo existen mecanismos neurológicos que nos obligan a creer en que hay algo después de morir desde las creencias religiosas como dije infundadas creencias sociales o meramente desconocimiento de la acción por no querer saber más del tema nuestro cerebro es narrativo y tiende inevitablemente a inventar historias que justifiquen nuestros comportamientos o que respondan a lo que no sabemos esto explicaría nuestra creencia en el más allá hemos inventado una historia agradable ante lo desconocido porque nos hace sentir mejor con nosotros mismos de igual manera muchas actividades de nuestro cerebro también dan explicación a fenómenos como por ejemplo las experiencias místicas o cercanas a la muerte la estimulación de los lóbulos parietal y temporal son los responsables de que alucinemos o de los viajes astrales e incluso de que podamos escuchar una voz externa la cual podemos o no identificar con la voz de algo celestial conocido como Dios son muchos los trastornos relacionados con la percepción personal y la sensación de presencia que tienen su raíz en los procesos cerebrales esto prueba que el poderoso cerebro del ser humano es algo complejísimo que aún desconocemos sentencia así la biología curiosidades leyendas y veces culturas se enmarcan en estas historias llenas de misticismos en distintos puntos del mundo como por ejemplo en el sepulcro sepulcro de el santet que murió un joven a la temprana edad de 22 años y al que la tradición popular le atribuye milagros la gente de forma espontánea ha ido haciendo de la tumba del santet un lugar de peregrinaje dándoles mensajes peticiones flores y otras muchas ofrendas tantas que el cementerio ha tenido que habilitar los nichos vecinos para depositarlos este ejemplo se repite en miles de historias iguales y es un ejemplo más de poder de nuestro cerebro para crear historias alguna vez un amigo me dijo la frase si quieres ser famoso quieres ser querido y amado muérete todo se ve en ejemplos cotidianos cuando dejamos la muerte en manos del médico cuando velamos al finado con un cristal de por medio cuando intentamos tapar el proceso de duelo diciendo un simple no te preocupes la vida sigue el importante papel que juega nuestro cerebro sobre por qué nuestra sociedad integra la muerte de forma artificial pues como lo vemos externo no nos pasará a nosotros le pasó a él bien no nos queda más que agradecerles sus vistas recuerden que este es tu canal debajo dejo un enlace de un video que encontré hace tiempo lo compartí y recomiendo acerca de esto lo pueden encontrar en la sección videos recomendados dentro del canal y no olviden seguirnos para ceremonias como contactarnos para terapias personales al número que aparecen en contacto en facebook o aquí a todos ustedes gracias nuevamente por vernos esto fue el poder consciente soy Rafael Tablada y recuerden solo fluyan reconozcanse quiéranse y sean amor nos vemos pronto con otro video un saludo un saludo Gracias por ver el video.